Hola, ¿qué tal amigos de Plantares Poder? Es un gusto saludarlos nuevamente. ¿Y ustedes tienen alguna suculenta favorita allá en su jardín, en sus cultivos? ¿Cuál será su suculenta favorita? Todos creo que tenemos una suculenta favorita. Claro que sí, ¿tú tienes una? Tengo muchas, tengo muchas. Por ejemplo, la Runyonitopsi me encanta mucho la forma de sus hojas, la, no sé, la Perlebon me gusta mucho su color, hay otras que son colgantes, pero más que todo he visto que me gustan más las de Roseta Grande. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Una específica que tú digas me mata. No, no, no me he podido definir, me gustan mucho las abortias, pero ya sé por dónde vas, por dónde vas, ¿qué es lo que quieres contar hoy? Pues hoy les quiero contar o les quiero mostrar cuál es mi suculenta favorita, y es mi suculenta favorita de todas las suculentas que tengo. Pero solamente nos vas a contar cuál es tu suculenta favorita. No, pues vamos a hablar de ella, les voy a contar acerca de sus cuidados, de su reproducción, de, bueno, las características generales de esta preciosa suculenta, porque yo sé que en muchos jardines, en muchos jardines, Juan, es una infaltable. Entonces, por eso hoy los quiero invitar para que se queden ahí, pegaditos, pegaditos, y conozcan cuál es mi suculenta favorita. Les va a gustar mucho, así que quédense con nosotros y bienvenidos. Y esa suculenta es nada más y nada menos que la seropegia budí, conocida en muchos lugares como una suculenta colgante, súper elegante, y su característica principal es que ella es como un collarcito de corazones, como también se conoce en algunos lugares, collar de corazones, rosario de corazones, le conocen también como planta, como suculenta colgante, en algunos lugares de pronto no se identifica muy bien, pero más o menos esos son los nombres con los que la conocemos. Ella es originaria de Sudáfrica, lo que quiere decir que cuando nosotros hablamos de suculentas que son originarias de lugares así como esos que nos evocan inmediatamente que es algo cálido, entonces inmediatamente reconocemos cuáles son las características que ella necesita para mantenerse así de bonita como nosotros la queremos ver siempre en nuestro jardín. La suculenta seropegia budí es una planta colgante que tiene un crecimiento rápido. Al principio cuando yo la conocí y cuando la empecé a ver en algunos videos que me gustaba mucho revisarlas, me enamoré muchísimo de esa planta por eso mismo de que ella tiene sus corazoncitos y me parecía que era una planta hermosa. ¿Difícil de conseguir aquí en mi zona donde yo vivo? Sí, me costó bastante trabajo conseguirla. Y ella, hace ya bastantes meses que la tengo, pero como yo les había contado en videos anteriores, yo estaba preparándoles el video porque creo que no me pasa solamente a mí, sino a muchas personas que la conseguimos por primera vez, que siempre conseguimos un pequeñísimo esqueje. Y así como les cuento, así llegó un pequeñísimo esqueje y tenía mucho susto porque yo quería verla a ella como la veía de pronto en fotos, en videos, así toda grandota, toda larga y empecé a estudiar acerca de ella porque es una suculenta que siempre me llamó la atención. Entonces, algo que es muy característico de ella y que hay que tener en cuenta es la luz. La luz es la que hace que nosotros tengamos una seropegia tupida, poblada, viva, vivaz, con colores como nos gusta tenerla o no. Resulta que a ella muchas personas la tienen en lugares oscuros, no se puede decir oscuros, sino más bien con poca luz. La recomendación es que ella mantenga full luz, que todos los días ojalá le pudiera dar un sol directo para que ella se mantenga en sus colores como moraditos. Yo solamente tengo esta, esta, esta como le diría yo, especie, Juan. O variedad. O variedad, exacto, sí, gracias. Esta variedad, porque hay muchísimas, yo por ahí he leído acerca de casi 200 variedades de seropecias, pero yo solo tengo esta por lo mismo que ha sido tan difícil conseguirla. Yo estoy enamoradísima de la seropegia Woody, la variegada, pero amigos míos yo les cuento que esto ha sido imposible. Por ahí estoy mirando a ver si la puedo conseguir en esa tienda de Amazon, qué sé yo, porque de verdad que sí deseo mucho tenerla. Entonces, hablándoles de las características de esta, me imagino yo que también las otras son similares. Hay una que ellas son a veces de porte rastrero, entonces depende cómo nosotros las acomodemos, las organicemos, entonces así mismo ellas van a crecer. Entonces, les seguí hablando acerca de la luz. La luz en ellas es muy importante. El sol directo, por ejemplo, acá en mi zona, tengo la oportunidad de darle un sol directo y ese sol directo es el que le ayuda a ella a que crezca como nos gusta verla, con sus corazoncitos pegaditos o seguiditos. Cuando ella de pronto nosotros la tenemos, así tiene que crecer ella, mire. Ella es como una enredaderita. Pero cuando ella está a full sol, sus corazoncitos están pegaditos uno de otro. Aquí mire, así como esta ramita que está acá. Pasa mis amigos que ella es súper enredada. Pero yo soy muy intensa con ella porque es que es mi favorita, es mi consentida del jardín. Entonces yo todos los días vengo y le separo sus hojitas. Afortunadamente todavía no son muchas, pero es que me siento muy satisfecha con ella porque yo la tengo desde que era un esquejito muy pequeñito, así como la conseguí. Y yo la voy a bajar para mostrarles cómo está ella. Tan consentida es que lograste conseguirte una en Colombia para enviarle a tu mamá. Exactamente. Y este video también se lo quería hacer a mi mamá porque mi mami no la conoce, no la conocía y me pregunta mucho si es que tiene que regarla a diario. Bueno, y ahí es una de las características importantes que hay que tener en cuenta con esta suculenta es que a ella la vamos a regar cada vez que su sustrato esté seco. Esta planta ama el agua, pero no el encharcamiento o no los riegos excesivos. Ama el agua ¿por qué? Porque resulta que ella, su órgano suculento, que nosotros en este caso podríamos decir son sus hojitas que son así todas carnositas y gruesitas, sus corazoncitos hermosos, podríamos decir que este es su órgano suculento, pero su principal órgano suculento está aquí pegadito en la tierra que yo quisiera mostrarles. Se llaman rizomas o ¿cómo es que se le llaman? Papitas. Ah, mírala. Aquí hay una. Aquí en estas papitas, Juanca, si puedes mostrar, estas papitas que se ven aquí o estos rizomas son los que nosotros vamos a ir poniendo así sobre la tierra porque de ahí va a empezar a salir una nueva planta. Y aquí lo vamos a ver clarito, mire acá. Esta papita está tocando el sustrato y aquí ya tiene un pedacito de raicita que empezó a pegar. A ver, ojalá la podamos notar esta. Entonces aquí este rizomita, él es el que se encarga de adquirir los nutrientes y el agua para la alimentación de la suculenta. Y también para la reproducción de la misma, que no es la única forma de reproducirla, sino que es una de las principales. Yo, esta la tengo aquí en el sol directo, prácticamente todos los días vengo y le hago mis caricias y le separo sus ramitas porque yo lo que espero con ella es que se tupa. Les cuento que cuando ella llegó era muy pequeñita, entonces lo que hice y lo que nosotros debemos hacer si queremos tener una planta así tupida, porque he visto muchas plantas de seropegia que son muy poquitos, o sea, como que es una mechita que se baja desde acá y ya. Y todo el resto del sustrato está libre. Entonces no, ¿qué vamos a hacer? Vamos, cuando la tengamos, le vamos a coger estas hojitas, si está muy poquita la vamos a poner acá sobre ella, porque al ponerla sobre ella, sobre ella misma, o sea, sobre su sustrato, el contacto de estas ramitas con el sustrato va a crear esas papitas que les mostré y ahí va a empezar a crecer una nueva planta y ella se va a empezar a tupir. Cuando ya esté tupida aquí, entonces ahora sí le vamos a ver que va a empezar a caer acá. Entonces clave, clave que nosotros no la vayamos a encharcar. Ella necesita en climas muy cálidos, riegos de pronto, digamos, si el clima es demasiado cálido, una vez por semana o por mucho dos veces por semana, pero siempre que la vayamos a regar, revisemos bien su sustrato con un palito, lo ponemos para revisar el sustrato que esté seco, completamente seco y así la podemos regar, como es la forma de regarla, hasta que sus huequitos de, sus hoyuelos de drenaje empiecen a drenar el agua. Si le vamos a regar poquito, poquito, todos los días pues la vamos a dañar, porque ella no es de raíz muy profunda, sino que ella tiene aquí en la parte, en la parte basal pues de la, del sustrato, en la parte de arriba, su raíz regadita y ella sí va agarrando hacia abajo, pero es muy importante que toda ella se moje. Por eso no la vamos a mojar diariamente, sino una sola vez por semana, si es posible. Yo la riego cada 10 días aproximadamente, porque yo estoy en un clima que en la mañana hace un poquito de sol y por la tarde ya llueve, entonces no es un clima cálido. Esas son las características, esta es una de las características importantes que hay que tener en cuenta con ella, si la queremos tener así bonita y así, así, mire, pegadito sus corazoncitos. Resulta que ella es de muy fácil reproducción y yo hice unas reproducciones a través de agua y a través de esquejes. Vamos a ver un ejemplo de cuando a nuestra suculenta no le da luz directa o no está expuesta a una luz durante largas horas, durante las horas del día. Aquí en este arreglito que yo hice hace ya unos meses, puse un esquejillo de esta preciosa suculenta, pero resulta que ella empezó a crecer y yo no me di cuenta porque tenía este arreglito por allá en el rincón de mi jardín artístico y esto empezó a crecer detrás de todo el jardín, o sea, detrás de las mesas donde yo tengo mis suculentas y pues sol directo no le estaba dando y mucho menos buena luz. Entonces, mire lo que pasó. Es larga, larga porque ella suele crecer mucho, mucho hacia el suelo. Mira, aquí alcanzamos a ver la flor de ella. Es una flor bastante rarita. Esta flor tiene una actividad bien interesante y es como si fuera, no es carnívora de ninguna manera, pero ella, cuando está así abiertica, aquí se traga algunos insectos, los deja aquí guardaditos y es una estrategia que ella utiliza para que se pueda polinizar. Y cuando ya es polinizada, expulsa al insecto. Mira esa flor, es una flor rarita. Todo en ella es rarito. Yo creo que por eso es que ella me gusta tanto, porque todo en ella es rarito. Su flor es rara. Sus hojas, la cosa más hermosa. Unos corazones, todos carnositos. Y las semillas, un par de vainitas así que le salen sobre sus ramitas. Bueno, lo que quieres decir es que la distancia entre cada corazón depende del sol que le dé. De la luz directa que le dé. Aquí les voy a mostrar esta que tengo por aquí. Es una reproducción que hice a través de agua. Y esta reproducción, les voy a poner un videito donde hace algún tiempito lo hice. Y este es el resultado actual de ese video que hicimos anteriormente, donde yo hice una reproducción con agua. Vamos a revisar el agua y vamos a hacer un cambio de agua, pero aquí ya vamos viendo como después de más o menos unos 15 días, ya ella empieza a mostrar una pequeña raícita. Las otras todavía no, pero ahí la vamos a seguir poniendo para que en unos 8 días o por mucho 15 días, ya vamos a tener que trasplantar nuestra seropecia. Esta es la planta, luego de este video que les acabo de mostrar, es esta planta y esta, esta que está aquí, esta que puse acá. Sí, entonces yo he procurado tener suma precaución en las reproducciones que hago porque quiero tener muchísimas de ellas. Sí, entonces aquí, aquí, volvámonos un poquito acá, Juancho. Entonces aquí mostremos a los amigos cuando le da poca luz, están separados y resulta que hasta aquí le daba luz a esta planta, directa. Y mire cuando es full luz o sol. Sí, es un sol que le da todo el día a esta suculenta. Y cuando no, pues entonces se nos separa. La reproducción entonces de ella la vamos a hacer a través de agua, a través de sus bulbitos o a través de los esquejos. ¿Cuál es la que más recomiendas? Pues a mí la verdad, la verdad, las dos que he hecho es a través de esquejes y a través de agua. A través de agua es muy fácil porque yo tengo aquí este coquito, esta cosita la pongo con agua y le pongo sus esquejitos que ya les muestro cómo es que tenemos que sacarlos para para poderlos, para que la reproducción sea exitosa. Los ponemos aquí y Juan, en semana y media ya tienen raícitas y apenas les sale la raíz, yo de una vez la puse en tierra para no, para acostumbrarla inmediatamente a que, a que, a que se acostuma, a que se quedara en su sustrato y éxito total porque aquí la podemos ver con sus gruesas hojitas que también eso es alguna característica. Esta plantica que está aquí, especialmente ella, está así directamente en el sol, en el sol directo. Y también podemos notar la diferencia entre sol directo y poca luz, que sus hojitas en el sol directo son más grandes, más gruesas y en poca luz las hojitas son pequeñas. Entonces con ella sí es bien clave y es importante manejar el tema de la luz directa. Súper clave, súper clave. Es una planta que, si bien es cierto que es fácil de cuidar, es muy importante tener en cuenta sus características y sus requerimientos que tiene ella para que tengamos una planta bonita. Ya hablamos entonces de la luz, de los riegos y de la reproducción. Sus sustratos siempre tiene que ser un sustrato que esté aireoso, que tenga buen drenaje y que tenga, que esté sueltico, suave. Vamos a aprovechar este momento para hacer reproducción, dos formas de reproducción de esta suculenta. La vamos a hacer en agua, vamos a tener una refractaria así como esta, le vamos a poner agua donde logremos que lo que vayamos a poner, las ramitas que vayamos a poner toquen el agua y vamos a poner también una reproducción en sustrato directamente. ¿Cómo vamos a hacer la reproducción de ella? Vamos a mirar la ramita que queremos reproducir y siempre vamos a procurar hacerlo desde aquí, desde donde están su par de hojitas. ¿Por qué? Porque aquí es donde salen los bulbitos de ella para reproducirla y también de aquí salen las semillitas, esas vainitas que ahorita les muestro, la vainita que son sus semillas, pero resulta que aquí en esta, seguramente por la falta de sol o luz directa, no tengo los bulbitos, pero eso no hay problema. Lo que vamos a hacer es que yo la voy a cortar, a ver, vamos a cortarla acá, ¿sí? Y le voy a quitar estas dos hojitas con esta tijerita que ya tengo desinfectada, le voy a quitar estas dos hojitas y le voy a quitar otro pedacito y así, esta también la voy a quitar y así esta parte es la que voy a poner en agua, así directamente mis amigos la vamos a poner en agua. Como aquí hay otro pedacito, lo voy a quitar y vamos a hacer lo mismo. Podríamos decir que eso no va a funcionar, que les cuento que sí va a funcionar. Quitémosle las hojitas porque eso también estimula a que ella... Así. Así la vamos a poner. Y así la vamos a poner en sombra, pero con buena luz. Puede ser aquí debajito, mire, donde no le dé el sol. Y ahí vamos a cambiar el agua cada ocho días y la vamos a estar revisando. Y aprovechamos este otro pedacito que tenemos aquí, esta otra ramita que nos quedó larguita, pero hasta aquí lo voy a hacer. O no, hasta aquí. Sí, hasta aquí. Aquí. Y vamos a hacer esta reproducción por hoja, por esqueje, perdón. Quitamos estas hojitas en el sustrato seco, un sustrato que tenga suficiente drenaje, que esté liviano y que esté sequito. Le vamos a quitar esas hojitas. ¿Y saben qué voy a hacer? La voy a poner a ella regadita. Voy a cortar este pedacito. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner a ella así, acostadita sobre el sustrato. Podríamos pensar que es una forma extraña o rara de hacer la reproducción, pero yo ya la hice así y así me funcionó. Y aquí así. La vamos a acostar ahí. Porque en su tallito vamos a que toque el sustrato porque así es como vamos a estimular que esos rizomitas empiecen a salir y la empiecen a ayudar a su reproducción. Listo, la vamos a dejar ahí. Me voy a empezar a ver estas hojitas por aquí sueltas, pero bueno, así. Y esta niña quedó así y ya la tengo ubicada en un mejor lugar donde vamos a poner estas hojitas acá porque yo, siendo ella una suculenta, me gusta hacer experimentos y qué tal que de estas hojitas también no salgan plantas. Y esta la vamos a poner, la vamos a ubicar aquí, Juancho. La vamos a ubicar aquí donde le esté dando solecito más directo para que ella siga en su crecimiento así como viene hasta el momento. Pues mis amigos de Plantar es Poder, fue un placer contarles cuál era mi suculenta favorita, cuál es mi suculenta favorita. Déjenme saber en los comentarios o muéstrenme fotos por Instagram de sus seropegias. Si tienen variegadas, por favor muéstrenme fotos porque me encantan. Y los invito para que sigan compartiendo con nosotros, sigan viendo nuestros videos de Plantar es Poder para que sigamos aprendiendo juntos. Nos escriban cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier recomendación. Nos busquen en nuestras redes sociales y para que sigamos aprendiendo juntos. Fue un placer saludarlos nuevamente. Chao, chao. Chao.